Hola chicos, bienvenidos nuevamente a la clase de artes. Continuaremos trabajando con la técnica Aprendiendo a Dibujar con Mis Manos, donde realizaremos tres maravillosos dibujos. Primer dibujo, Un lindo perrito. Segundo dibujo, Una serpiente. Tercer dibujo, Un lindo perrito. Un lindo perrito. Seguimos trabajando con una técnica Aprendiendo a Dibujar con Mis Manos, Recuerden chicos que uso un dibujo para cada semana, el cual deben desarrollar y realizar. Cada uno puede emplear su creatividad empleando los colores que quieran No necesariamente deben ser los colores que están apareciendo en el video Cada uno puede hacerlo a su manera empleando su creatividad Estos dibujos deben estar archivados en la carpeta y listos para mostrar en la clase que tenemos Del 8 al 12 de junio por Zoom y las mostrarán en ese momento Espero que les haya gustado mis amores Hasta la próxima, los quiero, diviértense